Cómo ver los parámetros de operatividad del modem ASCAPE TSG-220 de Movistar Hola amigos, bienvenidos a su canal En este video les voy a mostrar cómo ver los parámetros de operatividad de este modem Recordemos que este modem trabaja con potencia de downstream y de amp-stream Y de ruido Si estos parámetros están correctos, el modem debe trabajar correctamente sin ningún problema Pero si hay algún parámetro que esté mal, el modem va a trabajar irregularmente Y puede presentar cortes y pérdidas de paquetes Bueno, comencemos Bien, lo primero que vamos a hacer es ir al navegador Y acá en el navegador vamos a poner la puerta de enlace 192.168.1.1 Y le vamos a dar Enter Y aquí ya estamos en el modem Recuerden que aquí hay que poner Admin y su código de cliente Si no lo saben, el código está en su recibo o en la boleta de instalación del modem Bien, le voy a poner el mío Admin Y voy a poner mi contraseña Luego damos Enter Plugin y ya estamos dentro del modem Aquí dentro del modem nos vamos a ir a Status Vamos a dar clic Y en Status nos vamos a ir a donde dice Downstream Primero para ver el parámetro del Downstream Damos clic Y aquí vamos a ver los parámetros de la potencia del Downstream El Downstream trabaja en 8 canales Vamos a ver Acá están los 8 canales Pero bueno, acá veo que están utilizando ahorita 7 Y vemos que los parámetros están correctos Están dentro de lo permitido Y el nivel de ruido también está dentro de lo permitido Está ok Recuerden que el parámetro del Downstream Es en más 7 hasta menos 5 Si se pasa de estos parámetros el equipo va a trabajar mal Bien, el ruido tiene que estar en más de 30 Está muy bien Ahora vamos a ver el parámetro del Upstream Damos clic Y el Upstream Bueno, antes trabajaban en 2 canales Ahora veo que ya tienen 4 canales Pero 2 están trabajando Y vemos que la potencia está muy bien Está en 49 Estos parámetros recuerden Tienen que estar de 37 a 55 Si están fuera de este rango Igual puede haber problemas Cortes y pérdidas de paquetes en el servicio Bien amigos Estos son los parámetros que hay que revisar Para que nuestro modem sepamos que está trabajando sin ningún problema Y que todo esté ok Bien, ahora vamos a hacer un ping test A lo que son los DNS Como vemos que los parámetros están correctos Vamos a hacer una prueba de pérdida de paquetes Vemos que la latencia, el comportamiento del modem está parejo No hay cortes Está muy bien Los tiempos de respuesta Están muy bien Esta prueba la estoy haciendo vía wifi Y no tengo cortes Está muy bien Entonces mi modem tiene que trabajar sin ningún problema Bien amigos Si su modem tiene este mismo comportamiento Está todo ok Bien Vamos a cerrar de eso Y espero que les haya servido Que les haya gustado No se olviden Denle un like Suscríbanse Y compartanlo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!